Calma, Koundé. Calma, Koundé. Calma, Koundé. Ter Stegen sigue con el de alló. Gijantes, venga, vámonos al directo. No, es que al final, de veridad, voy a decir, montemos uns pollastras y show uns histérics. Show uns histérics, de verdad. Hay una gente que vive en el histerismo permanente. Voy a decir, ponemos un vídeo, no sé qué es o cuánto, y a partir de aquí, drama. Pues calma. Calma, Koundé. Calma, Koundé. Calma, Koundé. Ya está, ya está, ya está. Tengámoslo, tengámoslo todo presente. Bueno, es que hay, hay, está, por ejemplo, la ha colgado Burrash, la ha colgado Burrash. Uy, aquí no está. A ver, espérate, aquí, Burrash, aquí la ha colgado. Ter Stegen tiene que ser atendido durante el entrenamiento previo. El alemán con problemas de los reyes se le han hecho la prueba del cajón para comprobar legamentos cruzados, digo. Después se ha levantado, pero no podíamos grabar más. Y ya está. Esta es la imagen. Ha ido ahí incluso Pruna. La luna a la Pruna. Bastida de Adol. Ahí está esa imagen. Y en principio, venga, Mercy. Ahí está el grito de Titu Huarte. No pinta nada bien, digo Guillem Burrash. Joder, Burrash también. Bueno, insisto, a nosotros el club de momento nos dice que está entrenando con normalidad. Perdonarme, 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 perdonarme. A veces hacemos unos ejercicios y me sabe mal, me sabe mal por darle a Guillem y por darle a los compañeros que están allá. Espero que, espero que, espero que Juli conecte lo antes posible porque le he pedido que conecte, que Juli estaba allá. Pero, ya estamos alertando, me acaba de escribir, este es el ejemplo claro, me acaba de escribir, al ver que era al grupo de los partidos de Barça. Hostia, se ha roto cruzados Marc-André Ter Stegen. Bueno, cojones, que se ha caído, que se ha hecho una prueba, que he tenido una molestia y punto. Tranquilidad y buenos alimentos, ¿sabes? Porque, sí, sí, usé, usé, usé. Usé porque Guillem Burrash lo ha colgado como no pinta bien y ya drama nacional, drama nacional y, 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 y ya tu toma muns nervis que no pot ser. Javors, eh, calma Koundé, calma Koundé, calma Koundé. Insisto, el club nos dice que está entrenando con normalidad ahora mismo Marc-André. Si hay algo, si hay algo, eh, pues, eh, en este caso, eh, Xavi a la una, eh, saldremos de dudas. Pero insistimos que el club, que el club, eh, nos está diciendo que todo está controlado. Vamos. Y diez, la noticia está en la ciudad deportiva porque hay muchos nervios por parte de toda la prensa de Barcelona por una caída de Marc-André Ter Stegen, por unas molestias. Juli Claramun, buen día, buenos días. Buen día, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, nosotros bien, pero ¿qué está pasando en la ciudad deportiva? Porque hay algunos que ya le han emputado la pierna a Marc-André Ter Stegen. A ver, primero de todo, calma. He visto que tú ya habías hecho un tuit, calma. Sí, sí. O sea, lo que ha pasado ha sido que en una jugada del calentamiento, en un chute que le han hecho, Marc ha caído mal y lo que ha pasado es que le han hecho unas pruebas y se ha estado unos minutitos tumbado en el suelo con los médicos mirando que la rodilla estuviera bien. Y después ha sido en aquel momento que el club, digamos, ya quería empezar a hacer la parte de táctica y que dicen que no es que no se hayan echado del entrenamiento porque Ter Stegen se haya hecho daño, sino porque empezaba esa parte del entreno. Por lo tanto, hay algunas teorías que ya se han desmontado con eso. Ha venido gente del club a decirnos aquí a la sala de prensa que estuviésemos tranquilos y que estaba haciendo el entreno con total normalidad. Por lo tanto, se le preguntará a Xavi, que ya le habrá visto durante todo el entreno, pero que en principio todo está correcto. Gracias Tello, gracias Bacarise, gracias The Shake, gracias Aarón, gracias a todos los que habéis renovado. Todos podréis entrar. Dile a Guillem Burràs, que seguro que lo tienes aquí atrás, que entre un momento. ¿Ah, no está? No. ¿Dónde ha ido Guillem Burràs? Se nota a hacer un café. Se nota a hacer un café. Pues ahora cuando venga el café le haremos la raya al medio. Le haremos la raya al medio a Guillem Burràs. Porque claro, el problema de Guillem Burràs es que él ha colgado el vídeo, pero el segundo tuit es el que ha acojonado al pueblo. Porque claro, Guillem Burràs ha metido en el tuit. Rueda de prensa a la una, no pinta nada bien, pero ojalá se quede en un susto. Bueno, pues este no pinta nada bien. O sea, si no pinta nada bien. Ha hecho que parte del barcelonismo ya esté con el aya al cor en un viernes santo, donde algunos están de procesión. Y claro, pues la da yo. Calma, 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 calma. Calma que no ha pasado nada. Nada, David, ahora que dices eso de la procesión, ayer estaba volviendo de una cena y pillé una calle mal. Bueno, entera, ¿eh? Bueno, Joan, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Es lo que toca, se tiene que respetar todas estas cosas. Roten, gracias, gracias Wiley19, gracias Sergi Biel García también por los 30 meses. No hay nada, no hay nada. ¿Qué os gusta? Una alarma. ¿Qué os gusta? Una alarma. Bueno, es que me parece que también ha saltado alguna alerta de algún diario para un clickbait de cojones. A ver, déjame decir. Kiku dice que también lo pilló. Ah, pensaba Kiku que no salías tú de potrar. Ahora, saliste ayer un rato. Diario Sport, ¿no? El portero alemán fue atendido a la rodilla en el entrenamiento de hoy. Bueno, pues claro, sí, sí. Pues ahí tenemos un poquito de movimiento en las webs y que un viernes como hoy pues va bien para generar. Pero insistimos, según el club, según el club, en el momento que esto ha empezado a correr, el club se ha encargado de dejar claro a todo el mundo que Marc André estaba en condiciones correctas, que ha acabado bien su sesión de entrenamiento con el equipo y que ya está, ha tenido ese momento. Si la cosa se complica o lo que sea, pues evidentemente Xavi a la una nos dirá. Pero no hace falta ponerse la tirita antes de la herida, ¿de acuerdo? Exacto. Ya tendremos tiempo, ya tendremos tiempo. ¿Por el resto de la sesión, Julio, que hemos visto esta mañana? Bueno, hemos visto a los centrales que Xavi ha citado del Barça B y después un poquito más porque entre el susto de Ter Stegen y que salen y hacen, bueno, que se ponen en rollana que decimos, pues no hemos podido ver muchísimo más y ya está. Pues hasta ahí las palabras de Xavi Hernández en esta sala de prensa de la Ciudad Esportiva. Está Julito situado, Julito preparado, Julito para hacernos un poquito de resumen de esta sala de prensa de Xavi Hernández. Julio. Pues mira, vamos rápido. Cuando lo han preguntado, la pregunta de Barça Studios, ha dicho que mañana no siempre tenemos un rival que juega muy bien al fútbol, a un estilo parecido al nuestro, futbolistas muy técnicos que quieren jugar con el balón, que tendrán que intentar quitarles el esférico para poder ser protagonistas. Después la pregunta, como ya os habíamos dicho de Roger Buzal, sobre Marc-Andre Ter Stegen, que ha sido solo un susto, que está bien y estará disponible para mañana. Que se necesita la afición a nuestra gente mañana en Montjuic, que es un partido importante para seguir peleando por la Liga. Y después ya han empezado las preguntas por otra selección, la Minyamal, el MVP que gritaba el Bernabéu. Y Xavi dice a la Minyamal, muy tranquilo, es muy maduro, responsable, humilde, está llevando bien el momento en el que se encuentra. Hemos sido un futbolista para marcar una época en el Barça. Ojalá podamos disfrutar mucho de su nivel. Y también ha hablado del trabajo de la fuerza física que hacen con él, porque al final es un chaval de 16 años. Y también ha querido remarcar que a nivel mental dijeron muy bien todo lo que le está pasando, que está feliz de que esto es lo importante. Después sobre Gundogan, que está haciendo una temporada excelente, piropos para el alemán, que hay innumerables cosas que les aporta y que mañana no es día para dar descanso. Ha venido a preguntar, no sé quién se lo ha preguntado, pero le han querido preguntar como qué era el jugador con más minutos de toda la plantilla. Y Xavi ha dicho, bueno, teniendo después diez días, porque el fin de semana que viene, teniendo hasta la final de la Copa del Rey, no es momento para dar descanso. No tienes un calendario... Perdón, ahora cuando acabe Juli, sorteamos la entrada doble, perdón, ahora. Dale, dale. Sí, después sobre la vuelta de Ferran, no nos han quitado la pregunta, que sí, que es la vuelta de Ferran 100%, que se hicieron dos partidos con los juveniles y que también está muy bien Marcos Alonso, que Ferran puede estar en las cinco posiciones después, ahora le han preguntado antes de acabar la prensa, que puede estar en las cinco posiciones de ataque y que prácticamente ha jugado en todas, que da muchas vanidad antes al equipo, que es un futbolista que nos ha dado mucho y que seguro que lo seguirá haciendo.